El Concejal de Agricultura de Hueda, Javier Gámez, ha presentado ante los medios de comunicación un informe sobre la reciente inversión y proyecta en caminos rurales, destacando en este sentido el compromiso del área de agricultura con la mejora de las infraestructuras viales cruciales para el desarrollo agrícola en la ciudad. Este año, tras las intensas lluvias que provocaron graves daños en la red de caminos, el Ayuntamiento de Hueda se ha visto obligado a emprender un plan de emergencia con una inversión cercana a los 100.000 euros. Las obras urgentes incluyeron intervenciones en varios caminos como el del Quejigal, Caralancha, Gil, Vega, Cuesta de las Cabras y Cayetanos, entre otros. Como saben, este año tuvimos unas lluvias torrenciales y tuvimos que acometer un plan con una serie de obras de emergencia que estaba en torno a los 100.000 euros. Tuvimos que hacer de inversión de manera urgente para solucionar todas esas venidas de agua que habíamos tenido en diversos caminos. Entonces se hizo una intervención para solucionar esos problemas de emergencia, que no hubiera peligro y que se permitiera el tránsito de los vehículos que afectara lo mínimo posible a los agricultores y, como digo, se intervino en el Camino del Quejigal, en la Caralancha, en el Camino Gil, en el Camino de la Vega, en la Cuesta de las Cabras, en el Camino de los Cayetanos y en la Pasatacón. Se hizo unas intervenciones, como digo, de emergencia por un importe aproximado de unos 100.000 euros que sirvió para solventar esas venidas de agua, esos problemas que tuvimos en los caminos y que también han dado pie a que posteriormente hagamos distintas mejoras ya en algunos caminos ya más definitivas, que no eran de emergencia, una vez que se solucionaban el peligro y el paso, pero que también vamos a intervenir. Esto surgió en aquel momento por las lluvias, pero de todas formas nosotros seguíamos trabajando como siempre en el mantenimiento de los caminos que desde primeros de año, en este ejercicio 1024, ya se ha intervenido en el Camino de Torre San Juan, en Torre Barranco, en Caratrava, en San Ginés, en Caralancha o en Los Poleares, entre otros caminos. Con lo cual, el trabajo que se viene desarrollando por parte del área de agricultura con sus técnicos a la cabeza, que no paran de hacer proyectos y de hacer ejecuciones, pues va cumpliendo más o menos los hitos que teníamos previstos. La inversión total para el mantenimiento y mejora de los caminos en este año asciende a 427.000 euros, aunque debido a las restricciones fiscales, la ejecución está sujeta a mayores desafíos. Hasta la fecha se han ejecutado aproximadamente la mitad del presupuesto, es decir, unos 200.000 euros. Esta suma incluye tanto la obra de emergencia como las programadas. Hay que recordar que la inversión que tenemos este año dentro del área de agricultura para Camino es de 427.000 euros. Hay que tener en cuenta que este año estamos sujetos a las reglas fiscales y tenemos más dificultad a la hora de cumplir esos objetivos de regla de gasto. Actualmente ya tenemos ejecutado la mitad, unos 200.000 euros aproximadamente, entre las obras que se han hecho de motu propio, las programadas, por decirlo así, dentro del plan de Camino, y por otro lado la parte de obras de emergencia, que, como le digo, ascendió a 100.000 euros. Y de aquí en adelante tenemos previsto otras actuaciones a realizar, unas con medios propios y otras, como saben, a través de las licitaciones con las empresas que se dedican a los caminos. Actualmente estamos trabajando en el camino de Quesada, el camino del Cerro. También hemos intervenido en la Fuente Risa. Saben que la conexión entre la Fuente Risa y la antigua carretera de Jóder, pues siempre se tiene que hacer ese desbroce y demás. Pues hoy se ha terminado ya ese desbroce, aparte de todos los desbroces que se están haciendo en las distintas parcelas municipales y distintos accesos a la ciudad, como puede ser la carretera de Torre Perogil, la antigua carretera de Torre Perogil, que también vamos a intervenir en el desbroce y limpieza de toda la cuneta y las brozas que hay en los laterales de la cuneta. También vamos a intervenir con medios propios, haciendo una serie de badenes en caminos que entendemos que son principales o que necesitan esa intervención, como puede ser el camino de los poleares y el boquerón, el camino de Santural y hasta el santuario, que vamos a ir haciendo badenes. Ese es un camino que tenemos que intervenir de forma más intensa, con su aporte de material, con su compactación del firme y apertura de cuneta en algún sitio. Pero bueno, la capacidad presupuestaria que tenemos actualmente es la que es. Y por lo menos lo que sí vamos a hacer es la construcción de los badenes en los sitios donde hay esos cruces de agua y que por lo menos no se corte el paso y se pueda transitar de la mejor manera posible. Así las cosas, Javier Gámez señalaba que se prevé la realización de obras a través de licitaciones con empresas especializadas. Entre los proyectos destacados está la rehabilitación del camino de la casería Ongil, la intervención en el camino de Marimingo y la finalización del camino de la huerta, donde se completará una zona de hormigón para mejorar el acceso y la evacuación de aguas pluviales. Finalizaba el concejal sobrellendo que a pesar de las limitaciones presupuestarias, el objetivo es alcanzar los 500.000 euros en inversiones para el final de año, gracias a convenios de colaboración con comunidades de regantes y agricultores. Yo creo que al final es un año un poco atípico por las dos circunstancias principales que tenemos. Por un lado, este plan de emergencia que hemos tenido que acometer y por otro lado, la intervención otra vez o la puesta en marcha de las reglas fiscales con la regla de gasto. Aún así, estamos hablando de 427.000 euros, que seguramente llegaremos a los 500.000 euros porque estamos trabajando también en convenios de colaboración con distintas comunidades de regantes, como saben, y con distintos agricultores para hacer en colaboración todavía más caminos durante este año. Así que, como siempre, llegaremos a los 500.000 euros de todos los años ejecutados. Ya tenemos ejecutados 200.000 y seguiremos hasta finalizar el año para intentar, en la medida de la capacidad que tenemos, mantener los caminos en el mejor estado posible para nuestros agricultores. La concejala de Urbanismo de Úbeda, María del Carmen García, ha anunciado esta mañana la apertura de una licitación para la rehabilitación de una histórica casa judía ubicada en la calle Gradeta de Santo Tomás. El proyecto, que estará abierto hasta el próximo 22 de agosto, tiene como objetivo transformar el inmueble para promoción turística, así como dedicarlo al impulso de proyectos culturales, artísticos y como casa de los artistas. Es una casa judía que pretendemos destinar a casa de los artistas, a casa de las ideas. Es una casa de titularidad municipal que, si bien no reúne las condiciones de habitabilidad que se precisan, tiene unos valores constructivos de arquitectura tradicional local, una casa de la judería, y hemos visto que era una oportunidad magnífica para rehabilitarla y para destinarla a un uso que va a ser un equipamiento destinado a incubadoras de proyectos culturales y artísticos, y también va a ser utilizada como recurso turístico. El inmueble, como digo, se localiza en el barrio de Santo Tomás, justo al lado del yacimiento arqueológico, que hemos rehabilitado a lo largo de sucesivas promociones de la EPSA, de los fondos del PES, y está dentro de un área urbana que pretendemos reactivar, porque es cierto que está bastante degradada y que va a formar parte también, se va a integrar dentro del proyecto que ya presentábamos hace unas semanas, del proyecto de sostenibilidad turística, de impulso del barrio de Santo Tomás, y que va a unar obras dentro de todo el entorno de la muralla del huerto del Carmen, y también de los patios de Santo Tomás, el callejón de Navarro. Bueno, pues esta es otra de las zonas donde vamos a intervenir, que es esta casa, esta casa judía, que queremos destinar a estos nuevos usos. La casa actualmente en condición inadecuada para la habitabilidad posee un valor arquitectónico significativo por su construcción tradicional de teja árabe y muro de carga de piedra. La rehabilitación incluirá la restauración de sus dos plantas y la creación del espacio flexible para que los artistas de la ciudad uvetense puedan desarrollar su creatividad. La casa en sí tiene dos plantas, las dos se van a rehabilitar, se va a utilizar un sistema de arquitectura tradicional, de teja árabe, con muros de carga de piedra, y bueno, tiene un programa de dependencias que da servicio, un programa muy versátil porque está orientado a que las estancias puedan ser utilizadas de manera flexible para que los artistas puedan allí hacer el desarrollo de toda su creatividad. Y además, pues tiene la particularidad de que la casa tiene al fondo un patio interior y discurre porque es la última de las casas de la calle de la Gradeta de Santo Tomás, que muchos conocerán, y discurre justo pegando al lienzo de la muralla. Nosotros vamos, con el proyecto que promovemos, vamos a habilitar un corredor, vamos a liberar ese lienzo de la muralla para que sea visible, como podréis comprobar quienes queráis ver en el perfil del contratante del proyecto, pues liberamos de construcción ese paño de la muralla que se va a poder ver y apreciar toda su riqueza y vamos a rehabilitar ese lienzo de muralla también, es otra de las actuaciones que va incluida en este proyecto. Y bueno, vamos a liberar también ese espacio de elementos inadecuados y que no hace más que entorpecer la visión y lo que es la percepción auténtica del inmueble. El diseño del proyecto ha sido elaborado por el arquitecto Feli Moral Lorente y cuenta con la aprobación de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía de Cultura. La rehabilitación será financiada en gran parte por una subvención de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, conocida como Munitur, que cubre el 76,81% del presupuesto de 160.000 euros. El resto, 37.000 euros, será aportado por el Ayuntamiento de Úbeda. Este proyecto de la Casa de la Idea se ha redactado fuera del área de urbanismo, lo ha hecho el arquitecto Feli Moral Lorente, es un proyecto muy bonito que animo a todo el mundo a que lo vea en el perfil del contratante, que esto la documentación es pública, se puede consultar. Y cuenta con resolución favorable de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía de Cultura, que autoriza la intervención porque estamos en una zona de bien de intereses culturas como la actuación en la muralla. Tenemos una subvención que es la que principalmente financia este proyecto, que es una correa a cargo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la subvención para municipios turísticos de Andalucía, denominada Munitur, y que se nos concedió cuando la solicitamos a la Secretaría General de Turismo el día 11 de junio del 2024 y ya estamos licitando el proyecto de obras. Tiene un presupuesto de licitación de 160.000 euros, el 76,81% va financiado con cargo a esta subvención, como digo, y el resto, los 37.000 euros restantes, los pone con fondos propios el Ayuntamiento. El plazo de ejecución es de ocho meses de duración, estimado siempre, porque además una rehabilitación es una cuestión que se puede plantear imprevisto y, como decimos siempre, en los proyectos técnicos se hace una estimación del plazo de ejecución. Y, como digo, también todo se puede consultar, toda la información relativa en el perfil del contratante y hasta el día 22 tienen el plazo abierto para la presentación de ofertas. Gracias. 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 Gracias.